...de la humanidad se percibe por el lado femenino. Jung ya lo había dicho, ¿se acuerdan? Lo tenemos dicho aquí, pero quizás es bueno que lo recordemos antes de acabar de leer San Mateo. Jung había dicho que en antropología profunda, sobre todo en los arquetipos que sostienen, son los pedestales de nuestro ser, cuando se baja abajo, se da uno cuenta de que lo humano, además de ser masculino, femenino, tiene un montón de connotaciones que no solemos tener en cuenta, y que ahora ya las tenemos en cuenta después de él. Son las siguientes. No solamente las grandes verdades de la vida, enamorarse, morir, tener la sensación de la carrera o de haber llegado a la meta, se hacen por el sentimiento, lo cual ya es importante, lo cual ya es importante. No solamente eso es así, sino que es que además resulta que las grandes experiencias humanas, aquello que va segregando la humanidad a través de su experiencia de siglos, se almacena en la parte femenina del hombre, de la humanidad. Digamos en la mujer, en la mujer como mujer, y en lo que tenemos todos de femenino, en la mujer que llevamos dentro todos. Ahí se almacenan las experiencias de la humanidad. Por esto, en esta despensa, que es lo femenino, que es la mujer, están las semillas de la humanidad. No porque la mujer lleva las semillas del futuro, sino porque la mujer tiene las despensas llenas de las experiencias del pasado. Porque el futuro se construye en el pasado. Sin pasado no seríamos lo que somos. Y entonces resulta, decía Jung, que si se pudiera dar el caso de que un hombre naciera de otro hombre directamente, este hombre, hijo solo de hombre, no heredaría la experiencia humana. Es decir, vendría condenado a repetir la historia. Y al revés, y si por un imposible un hombre naciera solo de una mujer, este vendría con todo el patrimonio con el que venimos todos. Este estaría a nuestra altura. Es estridente decirlo, verdad. Lo curioso es que San Lucas nos cuenta que cuando Dios llegó a la tierra, hombre verdadero, vino de mujer sola. No acabamos de saber lo que significa, pero también San Lucas dijo más de lo que sabía. No se pierde nada naciendo solo de mujer, fíjate. No se pierde nada, si es que es posible. Pero teóricamente la mujer, nuestra madre, nos pasa el paquete de toda la humanidad. Nuestro padre no. Y ese paquete se queda en nuestra parte femenina. Es decir, que donde somos ricos, en una palabra, que si yo ahora en vez de hablar no berreo, lo debo a mi madre, eso es todo. Y si ahora en vez de presentarme vestido del siglo XX, no vengo con la hoja de higuera primitiva, se lo debo a mi madre. Si yo no tuviera madre, vendría como Adán. Como Adán. No lo pensamos. Y todo eso que debo a mi madre y ella a la suya, y así sucesivamente, está almacenado en la parte femenina de mí. Si el cerebro es femenino en lo derecho, la izquierda es la femenina en el cuerpo. Esto está ahí. Y está ahí almacenado. De forma que cuando algo de forma sonora suena dentro de la humanidad, suena, tiene ecos en las montañas femeninas de mi ser. Así que las grandes cosas de la humanidad se almacenan en la parte femenina. Así que los grandes momentos de la humanidad solamente tienen eco en lo femenino de cada uno. San Mateo te dice, ahora te voy a contar lo definitivo de la humanidad. ¿Qué puerta debes abrir para entenderlo? La femenina. Y como te lo dice, era un domingo y tres mujeres... Ya está. Ya está. Dos mil hombres no hubiesen entendido lo que estas tres pobres mujeres. Es decir, que estas verdades que vamos a decir ahora, si abrimos la parte femenina nuestra, no solamente las aceptamos, sino que son automáticamente semillas. Se prepara una cosecha. Por esto cada uno las recibe de forma diferente y por esto cada uno tiene ecos diferentes en sus montañas para estas verdades que vamos a decir. Continuemos pues con San Mateo, pero continuemos también con la idea de Jung. Somos masculinos, femeninos y las grandes verdades suenan en lo femenino. Si quisiéramos sintetizar, una cosa que también está dicha, es que, ¿cuáles son las grandes verdades? Bueno, hay una fundamental. Todo tiene sentido. ¿Y dónde sé yo que todo tiene sentido? En la parte femenina de experiencia humana que llevo dentro. Todo tiene sentido. Pero resulta que religión es que todo tiene sentido. Luego, ¿dónde soy yo religioso? En la parte femenina. ¿A quién debo yo la capacidad de orientarme en las cosas de la vida? A mi madre, a la parte femenina que yo tengo. ¿Qué sería de un hombre, y sucede, de un hombre sin madre o con una madre descuidada o sin una presencia femenina que lo oriente? Un masculino en la vida discurre, pero no se orienta. De hecho, nuestra humanidad, que es típicamente masculina, ha logrado las alturas mejores en técnica y en saber de toda la historia humana que conocemos y, sin embargo, anda perdida por las montañas de la vida. Y segundo punto, no solamente esto, sino que Dios es captable solo por la parte femenina que tenemos dentro. Esto quiere decir que cuando nos es femenino o no se tiene una información femenina maternal normalmente, no solamente uno no se orienta por la vida, es que Dios no suena a nada en la vida. Es decir, que nuestra civilización es ciertamente atea. ¿Por qué? Porque nos falta la parte femenina. Pasándola a las mujeres, lo que pasa es que las mujeres no están en nuestra civilización y como no están, Dios no existe. Es culpa de las mujeres que no estén, no, no están porque las hemos arrinconado a empujones y como no están, pues ellas nos han castigado. Tenemos poco de femenino, creemos y aceptamos todo lo que discurrimos, que es lo de menos, pero no aceptamos de ninguna forma lo que no podemos discurrir, que es lo de más. Por eso hay tanto ateísmo. Es decir, que si necesitábamos una demostración de que cuando lo femenino no funciona, Dios se muere, ahí está Nietzsche y ahí estamos nosotros en nuestra civilización final del siglo XX. Cuando lo femenino no está presente, Dios no funciona. Todo esto está diciendo San Mateo. El gran misterio de la vida de Cristo, la resurrección. ¿Cómo fue? Una mañana de domingo, tres mujeres. Bien, tres mujeres. ¿Y qué hicieron las tres mujeres? Pues ahora usa la simbología mitológica. Estas tres mujeres caminaban hacia el sepulcro, saltó unos versos y de golpe se les aparece un ángel. Un ángel. Claro. Ustedes ahora masculinizen su vida. ¿Y qué harán? Bueno, un ángel. Ha hablado el macho. Pero el macho es estéril. Siempre. Siempre. Bueno, pues sí, San Mateo dice que había unas mujeres y ahora pongo una línea aquí que verán que San Mateo usa muy bien porque esta es la vida, esta línea que nos gusta hacer con la historia, ¿verdad? Que va de cero a A y está la vida del hombre que por ahí estamos. Las mujeres están aquí, están el domingo, están las mujeres que viven aquí. Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Y ahora fíjense qué problema para el domingo de Pascua. A ver si el cura de su parroquia lo dice así. A lo mejor lo dice mejor. Jesucristo resucita y los evangelios son listos. Ninguno de los cuatro evangelios cayó en la tentación de decir y mira qué curioso cuando Cristo resucitó en la mañanita del domingo andaba por ahí San Pedro buscando caracoles y le vio resucitar. Ah, no. No le vio nadie resucitar. A Cristo nadie le ha visto resucitar. Nadie. No, 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 no. Los cuatro evangelistas están de acuerdo. A Cristo se le ve después resucitado. Resucitar no le vio nadie. Es que si le hubiesen visto sería impostura. Sí. ¿Dónde resucitó Cristo? Cristo. Cuando tú te mueras ¿dónde resucitas? En aquel lugar donde no hay tiempo ni espacio o no. Que es en la otra parte. Cuando tú te mueras estarán llorando sobre tu cadáver y tú ya estarás en la otra dimensión resucitado. Fíjate que qué ridículo es. Pues en fin. Sí. La resurrección se hace aquí. ¿Ves? Aquí está Cristo. El sol del domingo de Pascua este está aquí. Y nació pues en la madrugada del domingo nace resucita. Pero no le vio nadie. Estaban los guardias de Pilato en torno al sepulcro. No se enteraron. No se enteró nadie de que Cristo resucitaba. Noten bien la idea porque no cayeron los discípulos en la tontería que cualquiera de nosotros ahora diría poniéndose unas plumas. Yo le vi ¿eh? Yo que le vi la resurrección no la vio nadie. Lo cual es importante y es un acto de fe para nosotros. Cuando tú tienes a tu padre muerto en la capilla ardiente y está llorando sobre él tu padre en la otra dimensión ya está resucitado. Y llora sobre su cadáver que no tiene que ver con él ya. Es un residuo como mis cabellos cortados de hace 40 años están por ahí no sé por dónde. Un residuo que ha dejado. El último trofeo de su lucha está ahí. Y tú lloras sobre él haces bien. Es un recuerdo pero tu padre ya está más allá resucitado ya. Cristo resucita aquí detrás de la de esta línea esta línea es la del tiempo-espacio Cristo resucita aquí no le ve nadie resucitar. Bien pero de aquí Cristo manda un mensajero se llama un ángel el ángel está en la frontera este de aquí el ángel que es un mensajero es una teofanía Dios que se manifiesta Cristo ha resucitado y no lo sabe nadie está en la apenas muerto resucita está ahí en la dimensión del padre resucitado en cuanto a la resurrección cosa que no diré después conviene retener siempre que Cristo resucita como nosotros con el cuerpo que nos hemos fabricado a lo largo de la vida ¿verdad? Ven como la la vida eterna empieza en esta vida si yo me hago el tonto pues comprometo mi cuerpo resucitado claro si yo dejo de cultivar mis facultades musicales si es que las tengo estoy cortando facultades musicales a mi cuerpo eterno estoy fabricando mi cuerpo que no coincide con ninguno cuando yo me muera el último trofeo a lo mejor desdentado y jorobado esto no resucita gracias a Dios faltaría pero sin embargo a lo largo de mi vida voy fabricando el cuerpo ideal ya tengo un X cuerpo he tenido otros en la infancia en la adolescencia que ya no tengo por aquí voy fabricando con mi ser mi cuerpo eterno el cual apenas yo muero se me da de forma definitiva este cuerpo resucita en el instante de la muerte como Cristo y se queda en la dimensión donde no hay tiempo ni espacio ahí Cristo no resucitó ni en ningún domingo ni en ningún domingo para nosotros ni en ningún domingo ni en ningún lugar en la eternidad donde no hay lugar ni tiempo digo que esto hemos de recordarlo porque cuando hablamos de nosotros y hablamos de la resurrección de Cristo hay que tener en cuenta lo siguiente el cuerpo que Cristo se fabricó a lo largo de su vida siempre fiel a Dios y que le fue dado de una forma definitiva pero cuerpo humano no mortal inmortal pero humano misteriosamente humano este cuerpo resucitó con Cristo y está sentado a la derecha del Padre es decir que el cuerpo que yo me estoy construyendo a fuerza de golpes de cincel a lo largo de la vida esta carne mía ya ha sido colocada en Dios para siempre más todavía como el cuerpo de Jesucristo forma parte indestructible e inseparable de la segunda persona de la Trinidad hay que decir lo siguiente en Dios mi carne ya forma parte de Dios no nos damos cuenta nos tocamos este cuerpo que se cae que se desmorona que se va muriendo y no nos tocamos el cuerpo que detrás de él va creciendo para la eternidad sin pensar que este cuerpo que yo ya casi me puedo tocar que me crece por dentro este cuerpo este cuerpo humano como el nuestro ya está en la divinidad para siempre Cristo cogió este cuerpo y lo sentó en Dios para decirlo en hebreo es decir lo metió en el ser mismo de Dios por esto San Pedro atrevidamente dice somos carne y sangre de Dios somos consanguíneos es decir cuando celebramos la Pascua la resurrección del Señor estamos ya celebrando el cuerpo nuevo que nos crece por dentro si de verdad nos crece bueno pues de este lugar donde Cristo ha resucitado hay un mensajero un ángel pero no perdamos de vista y este ángel a quien se aparece a las mujeres eran femeninas es decir San Mateo te dice si quieres ver el ángel pascual has de abrir tu seno tu forma femenina es por ahí por el sentimiento por la vibración vital por donde entenderás el mensaje del ángel y el ángel que dice termino con esta idea que después recogeremos y explicaremos muy largo es curioso primero esto es muy importante el ángel es decir de parte de Cristo a quien no ven todavía las mujeres hay una teofanía o sea un rayo de luz que llamamos ellos llaman un ángel los hebreos que aparece a las mujeres no lo pierdan de vista no aparece a los hombres lo masculino es discursivo no si se mete por aquí lo va a enrollar todo el ángel se aparece a las mujeres y les dice primer mensaje no temáis eso es fundamental Cristo cuando se aparezca después del ángel dirá siempre lo mismo no temáis es decir que aquel que por su lado femenino es capaz de captar la dimensión de la resurrección de Cristo la primera consecuencia el primer anuncio es no tengas miedo no hay razón ninguna para tener miedo no te puede pasar nada no miedo ante el ángel no, no miedo ante la vida Cristo ha matado el miedo si Cristo ha muerto y ha muerto tan espantosamente y al final ha resucitado es que la resurrección lo vence todo incluso el más espantoso tormento por tanto no tengas miedo por esto tenga cuidado todos aquellos que anuncian miedos aunque sean cabezas coronadas coronadas de los curas que llevaban corona antes aunque sean testas coronadas están de la parte de acá de la resurrección no de la allá no han resucitado no, no no es el primer mensaje y Cristo lo repite constantemente cuando desaparezca que ya no lo diré no tengáis miedo soy yo o sea que el primer síntoma el ángel aparece puede haber dicho arrodillaros que muchos lo dirían no tengáis miedo es fundamental y se lo dice a las mujeres es decir que por donde te entran los miedos es por lo masculino jala bueno por los machos puros que tengan miedo claro los que no tienen más que lo masculino esos pueden tener miedo tienen razón para tener miedo nuestra sociedad tiene muchos motivos para tener miedo muchos pero aquel hombre que dentro de sí sabe aceptar lo irracional como fundamental que decía Jung también fundamental a ese le suena un mensaje desde la eternidad es decir donde se acumula en lo femenino lo más sagrado de la humanidad que le dice no tengas miedo no hay motivo para tener miedo no puede pasar nada que pueda arrollar los verdaderos sentimientos de esperanza que tú tengas no tengáis miedo y segundo punto es más bonito todavía y digo que lo digo brevemente porque luego lo explicaré un poco más no tengáis miedo segundo id deprisa esto sí que es bonito id deprisa anunciar a los discípulos ¿eh? los ven ahora los tontines aquellos masculinitos id a verlos y les decís por eso los apóstoles que nos transmitieron la fe del cristianismo nos transmitieron una fe femenina lo habían sabido de las mujeres aquí puedo aconsejar el libro de Lilia Álvarez el de la vida vivida donde habla de estas cosas de lo femenino que es estupendamente dicho la resurrección cogoyo de la revelación es anunciado a las mujeres y los hombres lo reciben a través de las mujeres de forma que los apóstoles que nos predicaron la resurrección la sabían por el lado femenino que curioso y que importante por eso Rábano Mauro tenía un feísimo nombre Rábano Mauro el pobre era de los tiempos de Carlos Magno en el siglo IX pero un buen teólogo dice así cuando comenta este texto de San Mateo él habla de María Magdalena que es una de las mujeres María Magdalena discípula ad discípulos mititur María Magdalena es enviada como discípula a los discípulos los discípulos son discípulos de una discípula luego los apóstoles son apóstoles de una apóstola primero la apóstola y después los apóstoles bueno pues no temáis lo primero segundo id de prisa es decir que aquel que sabe que Cristo ha resucitado se pone a correr los paraditos y los de Trento que y hay núcleos en la iglesia de Dios hoy en día que predican la parada ¿eh? Dijalte ahora ahí ahí para el autobús y bajarse todos que lo mejor que podemos hacer bajarnos en Trento porque era un poco más atrás y estaban mejor en la caverna primitiva se estaba tan bien que curioso fíjense San Mateo que va para su comunidad una vez que había judíos en la comunidad cristiana que se habían convertido y decían para ser cristiano hay que practicar la ley de Moisés y Mateo que era judío que ley de Moisés ni que cuentos cuando Cristo viene ¿sabe lo que hace? pues aparece un ángel a las mujeres que son las inquietas y en segundo lugar cuando les aparece no tengáis miedo y poneros a correr rápidamente así que los cristianos que corren estos son cristianos y vienen de la resurrección los que están sentados no tienen resurrección que contarnos no han resucitado los conservadores los viejos los tradicionalistas en mal sentido estos no tienen nada que decirnos id y corret si alguien quiere ser perfecto que venga detrás de mí siempre es lo mismo se trata de caminar Cristo siempre usa verbos de movimiento pero también vale como digo para los creyentes uno dice ah no hemos de correr hasta que lleguemos al cristianismo esto es lo contrario si llegas al cristianismo empiezas a correr y hay gente que coge el cristianismo y se sienta en él a gozar de las tajadas del cristianismo ser cristianos y empezar a correr luego los cristianos son los que nunca están en el mismo sitio y aquellos cristianos que siempre configuran la misma iglesia no son cristianos la iglesia no es nunca la misma es correr bueno pues no temáis id deprisa y ahora decirle a los discípulos los tontines esos que mueren de miedo los masculinos estos que saben tanto decirles que curioso id a Galilea y allí le veréis bueno eso lo ponen los cuatro evangelistas y que dicen Galilea pero Cristo había muerto en Jerusalén bueno sí pero como ahora está equidistante ¿verdad? ¿se acuerdan? si ponen aquí un trozo de círculo y yo estoy aquí esto es nuestro tiempo esto es el presente aquí estoy por tanto como el esto corre como las manecillas del reloj esto es el pasado ¿ves? yo que estoy aquí en el presente esto este es el tiempo pasado y si miro para acá como es por donde camina el tiempo esto es el futuro muy bien entonces ¿ves? hoy estamos el día tal del año 1990 muy bien aquí 1930 está aquí es el pasado el paleolítico está aquí y el año 2040 está aquí muy bien entonces este es el presente este es el pasado y este es el futuro pero estas distancias solamente valen sobre el segmento de círculo que he cortado es decir sobre este trozo de circunferencia no valen más porque si ahora yo busco el centro de la circunferencia donde está Dios que es el centro para él están presente este como este estos radios son exactamente iguales por tanto para Dios está igualmente presente el paleolítico que el hoy que el año 4000 ven como el tiempo fuera del tiempo se mide somos nosotros los que aquí nos movemos yo camino hacia el futuro laboriosamente y después de 30 años pues ya no estaré por aquí muy bien y mis padres anduvieron por el paleolítico porque laboriosamente hace 2 millones ya sí esto para mí pero visto desde aquí Dios está viendo el paleolítico a la misma distancia que es nula como me ve a mí como está viendo el año 4000 que vendrá igual en esta dimensión resucitó Cristo y Cristo está aquí es decir ya lo sabe San Mateo que la resurrección de Cristo está tan cerca de los de la María Magdalena como de mí este radio es igual de largo y la resurrección de Cristo está tan cerca de María Magdalena como de nuestros nietos del año 8900 igual ahí resucitó Cristo fuera de tiempo y espacio donde todo es presente por esto estamos celebrando no recordando la Pascua del Señor que está tan cerca de nosotros como el mismo día de la resurrección Cristo nació fuera de tiempo y espacio muy bien en la piscina leí en la piscina